Distancia entre los puntos 9 y menos 2. Distancia entre números reales se halla colocando primero el valor absoluto y dentro la resta. Cualquiera se coloca primero, por ejemplo, primero el 9. Ahora el menos que siempre va, ahora el otro número que es menos 2, así. Menos por menos es más. Ahora sumamos 9 más 2 es 11. Ahora lo que hace el valor absoluto es convertir en positivo a todo lo que está adentro. O sea, sale 11 nada más todo esto. Aunque estuviese con menos igual saldría 11, no lo olvides. ¡Y listo!